contagiosa, altamente, ahí me salió una notificación, perdón, altamente contagiosa y que las aves, todo tipo de aves, van a ser susceptibles. Otra cuestión es que el virus de influenza aviar es de notificación mundial por la OIE. Todos, todos los países que están asignados o que están afiliados a la ONU seguramente se debe de notificar en dado caso de un brote de influenza aviar de alta patogenicidad para la OIE, que es una asociación internacional de emergencia zoosanitaria. Bueno, de tipos de influenza, hay tres tipos de influenza. Hay el tipo A, el tipo B y el tipo C. Los que nos interesa a nosotros en este momento es el tipo A. ¿Por qué el tipo A? Porque este tipo A va a afectar a aves, va a afectar a humanos y va a afectar a algunos mamíferos. El tipo B es solamente por humanos, a eso se los vamos a dejar a los médicos humanos. Y el tipo C también nos interesa porque veo que hay muchos estudiantes de veterinaria. Si nos interesa, porque el tipo C afecta a humanos y afecta a cerdos. Este tipo C va a tener una implicancia muy, muy importante en la zoonosis de la influenza aviar, que al ratito hablamos de ellos. Y para resumir, vamos a quedarnos nada más con el tipo A, que es el que afecta a las aves y a los humanos. Bueno, este virus pertenece a la familia del orto-mixoviridae o orto-mixovirus, lo cual, ¿por qué es importante saber eso? Bueno, porque este orto-mixovirus, su característica de un virus, de este virus, es que está encapsulado, tiene una bolsita, ¿sí? Donde está encerrado el ADN. Encima de estos, de esta bolsita, tiene unas glicoproteínas, que se llaman. Eso forma parte de su estructura. A mí me gusta explicarlo de la siguiente manera. Todos imagínense en su cabeza una pelota de básquetbol. A esa pelota de básquetbol le vamos a incrustar unos cerillos y unos fósforos, no sé cómo se diga ya, unos fósforos o cerillos, y también le vamos a incrustar unos alfileres. Entonces, cada uno de esos alfileres y cerillos es una glicoproteína diferente. A unos les llamamos, perdón, escucha a los... ¿No? Bueno, seguimos. A unos les llamamos hemagglutininas y a otros les llamamos neuroaminidazas. Se conocen, hasta el momento se conocen 16 tipos de hemagglutininas, que las vamos a abreviar como H, y hay nueve tipos de neuroaminidazas. Y las vamos a clasificar como H1 hasta H16. Y las neuroaminidazas del N1 al N9. Si nosotros pudiéramos hacer unas combinaciones, podemos tener hasta 144 virus diferentes. Es por eso que de esos 144, unos van a afectar a aves, otros van a afectar a cerdos, otros van a afectar a humanos, y otros van a afectar a otro tipo de animales, otro tipo de mamíferos. Entonces, nosotros hemos escuchado que si el H7N3, que si el que está en este momento es el H5N1, ese tipo de combinaciones tiene la característica de ser por eso, por la combinación de hemagglutininas y neuroaminidazas. Entonces, cuando ustedes escuchen esa palabrita, influenza viar tipo A, H5N1, se refiere a que es la hemagglutinina 5 y la neuroaminidaza número 1. Esa combinación hubo, ¿va? Entonces, ahora, a partir de esas combinaciones que tenemos de influenza, de hemagglutininas y neuroaminidazas, vamos a clasificarlos. Unos van a ser más agresivos que otros. Entonces, los patólogos han clasificado a estas, a este virus de influenza como virus de baja patogenicidad y virus de alta patogenicidad. Los virus de baja patogenicidad producen una gripe o un resfriado como nosotros comúnmente lo tenemos. Cuando a nosotros nos da una gripe o un resfriado, significa que fuimos infectados por un virus de influenza, pero es una influenza de baja patogenicidad. ¿Qué es lo que nos causa? Pues hay secreción nasal, cuerpo cortado, dolor de cabeza, dolor de garganta, que realmente, pues si lo ven, no es una enfermedad que tenga, que vaya a peligrar nuestra vida. Simplemente con un antibiótico para las infecciones secundarias, un espectorante, un jarabe, y con eso, un paracetamol, y con eso tenemos para seguir nuestras actividades. Ahora, en aves les sucede lo mismo. Van a presentar signología clínica leve, pero no va a representar un gran problema. El problema es cuando tenemos influenza aviar de alta patogenicidad. Y vamos a ver más al ratito sus características. Esto es muy, muy agresivo. Tan agresivo que a veces ni presentan signos clínicos. Simplemente mueren. La única forma de ver esa agresividad es mediante una necropsia y ver sus lesiones. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha, se escucha. Ah, ok. Es que creo que... Se escucha, perfecto. Se trabó mi... A ver, otra vez. Se trabó mi pantalla. Pero creo que ya... Ahí está. Muy bien. Entonces, aquí tenemos otro problema muy, muy, muy importante y muy grave. ¿Sí? Resulta ser que nuestro principal transmisor, el principal, el malo de la película, de que haya llegado la influenza aviar, es las aves de libre vuelo. Sí. Resulta ser que estos anseriformes, que son los patos o que son aves migratorias, son los que están regando o esparciendo todo el virus de influenza aviar. Y tenemos otro problema. El problema es que estas aves no se enferman. Estas aves no se mueren, no presentan signología. Traen consigo mismo el virus de alta patogenicidad, pero a ellas no les pasa absolutamente nada. Son muy resistentes a este virus, aunque sea de alta patogenicidad. Y como son aves migratorias, ¿sí? Esta parte está muy bonita. Como son aves migratorias, pues no las podemos parar. ¿Cómo podemos frenar el vuelo migratorio de estas aves? No se puede. Es imposible. Podemos, como método preventivo, que al retiro lo vamos a explicar o lo vamos a abordar, es que estas aves tengan el mínimo, el mínimo contacto con sus aves de ornato o con las aves de producción. Esta gráfica a mí me gusta mucho porque se refiere a las rutas migratorias de las aves. De las aves que son migratorias, que son de libre vuelo. Si ustedes se fijan y ponen un poquito de atención o lo analizan bien, este mapa, todas las aves se comunican entre sí. Todas las rutas tienen alguna comunicación. Por ejemplo, me van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver la línea, esta ruta migratoria que está en Asia? Café, con una ruta migratoria que está acá en América, como la verde, ¿sí? Bueno, sabemos que esta café se junta con la naranja y se junta con la verde y la naranja sobrepasa todo el continente y llega con la azul y luego llega con la morada y todas se juntan con la verde. Entonces, todas, todas tienen una conexión. Es por eso que la influenza aviar está esparcida en todo el mundo. Estas aves migratorias son lo principal. No enemigo, porque los organismos vivos no somos otros enemigos, simplemente están esparciendo este virus por todo, por todo el mundo. Otra cosa es que estas rutas migratorias obviamente no las recorren en un solo día, ¿sí? Y tampoco paran, no es que vuelen todo un continente en un mismo vuelo, tienen que parar en algún momento. ¿Para qué? para descansar, para recuperar fuerzas, para comer, inclusive paran para reproducirse y una vez que los patitos, los polluelos de patos ya están listos para volar, le siguen. Entonces, pueden parar en algún lugar muy, un tiempo de largo muy, muy largo. entonces, ese va a ser un problema. Bueno, entonces, de acuerdo a la patogenicidad, yo les había hablado de una baja patogenicidad y una alta patogenicidad. Bueno, de baja patogenicidad se han reportado que la mortalidad puede llegar del 1 al 74%, que aparentemente, pues dices, no es tan de baja patogenicidad, 74% es alto, pero regularmente no llega hasta ese, hasta ese nivel. Los que sí son de alta patogenicidad, si bien nos va, si bien nos va que haya afectado a una granja vícola, si bien nos va, el 75% se va a morir, ¿sí? Sin, sin poder hacer nada, no podemos hacer la gran cosa para poder detenerlos una vez que llega a infectar a nuestras aves. 75% de mortalidad es un nivel altísimo, altísimo. Por eso es tan preocupante y por eso es de notificación obligatoria. Bueno, les había comentado que hay muchas combinaciones, ustedes pueden ser la combinación que ustedes quieran y puede ser compatible para humanos, puede ser compatible para aves, puede ser compatible para cerdos, ¿sí? Pero últimos reportes han visto o se han dado cuenta que los que empiezan, los virus de influenza que piensan con H5 y los que empiezan con H7 regularmente son de alta patogenicidad. Entonces, al hacer muestreos serológicos y los los de laboratorio determinan qué maglutinina, qué tipo de maglutinina es, cuando le sale 5 o cuando le sale 7, pues nos ponemos a temblar y hasta cuando entregamos resultados estamos con el miedo, los laboratoristas están con el miedo de entregarte el resultado porque saben que estos dos, estas dos hemaglutininas suelen, suelen en la mayoría de los casos ser de alta patogenicidad. Ahora, todavía el cuento está más feo porque este H5 tengo un desafío en una granja avícola o en una granja de ornato. Sospecho que hay algún bicho por ahí. Normalmente lo confundimos mucho con la enfermedad en el CASTLE. entonces mando mis y nos dicen que es influenza H5 o H7 por ciento el 5 por ciento. Entonces, lo malo de esta película es que este H5 y este H7 de ser de baja patogenicidad pueden convertirse en la patogenicidad, pueden mutar aunque sea el mismo virus, aunque tenga la misma combinación, pueden mutar a una de alta patogenicidad. Entonces, pues no hay por mucho de dónde moverse si es que estos virus empiezan con H5 o H7. Bueno, un poquito de influenza en el mundo o en México. ¿Cómo fue que llegó? Bueno, sabemos que de China sale todo. Sí, de ahí salió el COVID-19 y pues obviamente va a salir de ahí de China los de influenza aviar. En muy pocos años, en solamente dos años ya había en 70 países reportes de la misma enfermedad. Entonces, se dieron cuenta que este virus era muy peligroso, muy sumamente peligroso. bueno, entonces, a partir de 1996, cada país empezó a tener sus propias combinaciones de influenza aviar. H5N1 en la parte de Asia, H5N2 en Egipto y bueno, en todos lados se empezó a esparcir todo este virus de diferentes combinaciones. aquí en México, aquí en México en 1994 tuvimos un bloque de influenza de H5N2, ¿sí? Pero les digo, no teníamos ni idea de lo que estaba pasando, nada, no sabíamos qué era, ¿sí? Entonces, hubo mortalidades extremadamente grandísimas, fue una pandemia horrible. entonces, algo muy importante es que no sabíamos qué hacer y no sabíamos cómo reaccionar, ¿sí? Porque decían que era bronquitis, decían que era neocastle, neocastle velogénico, decían que era micoplasma, pero no, no sabíamos qué era, hasta que alguien, alguien, algún médico dijo, ¿saben qué? Este virus no es de aquí, aquí tenemos un virus exótico, entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Que tuvieron que hacer miles, miles de pruebas serológicas para poder determinar qué es lo que estaba pasando y pues salió que era un virus de influenza de baja patogenidad que se convirtió de alta patogenidad, ¿sí? Entonces, desde 1994 nosotros estamos conviviendo con ese virus. Pasaron los años, pasaron muchos años y en el 2012, en el 2012 tuvimos otro brote, ¿sí? Las medidas de bioseguridad se relajaron, el 1994 no teníamos aquí en México la industria tan grande que ahora la tenemos, ¿sí? Entonces, en el 2012 también tuvimos un enfrentamiento, un desafío de un virus de alta patogenicidad de H7N3, ¿sí? Aquí, lamentablemente, también nos agarró desprevenidos. Relajamos desde 1995 al 2012, se relajaron las medidas de bioseguridad y entró este virus H7N3 que también causó una devastación en granjas avícolas. Entonces, ya habíamos comentado un poquito, es la hipótesis que seguramente es lo que pasó en esa zona geográfica de Bolivia, ¿qué es lo que pasó? ¿por qué llegó a aquí? Porque si estaba en Europa este H5N1 estaba en Europa a los países de Sudamérica. ¿Cómo fue que llegó hasta ahí tan pronto en noviembre del 2022? Estamos en febrero, el noviembre de ustedes viene. Pues vuelvo a decir que es que van a pegarse esas secreciones y entonces ahora sí llega a nuestras granjas o a sus sistemas de producción de aves. Todos sabemos ya casi acaba la cuestión de la historia. Sabemos que en Estados Unidos en diciembre del 2021 un año tuvieron problemas en Estados Unidos con H5N1. Aquí lo primer indicio que tuvieron ellos antes de que llegara a sus granjas avícolas comerciales es que muchas especies de aves silvestres como falconiformes como lo estamos viendo ahí en la pantalla que son águilas halcones citasiformes estringiformes todo varios tipos de especies de aves silvestres empezaron a morir. El primer aviso que hubo fue por las asociaciones de bienestar animal o asociaciones ambientalistas que en sus recorridos en sus monitoreos de estas aves silvestres se dieron cuenta que estaban muriendo hicieron pruebas serológicas de los cadáveres y les dio este virus de influenza H5N1 estaban tan preocupados en diciembre del 2021 inicios del 2022 que pensaron o llegaron a pensar o llegaron a estimar que aves de libre vuelo aves silvestres hubieran muerto hubieran sido extinguidas no por la consecuencia humana sino por virus de influenza aviar obviamente iba a ser cuestión de tiempo en el que Estados Unidos tuviera sus brotes de influenza aviar y hasta la fecha no pueden acabar con ello porque no pueden acabar con ello porque Estados Unidos no quiere vacunar y eso tiene un porqué si bien es cierto que no vacunar y que las mismas aves generan una inmunidad natural es un buen es una buena estrategia de controlar o de erradicar este virus de influenza pero no van a tener no van a tener productos avícolas ellos no quieren vacunar se rehusan a vacunar porque saben que si dejan pasar un tiempo estas aves van a generar una inmunidad natural porque en México y en países de Sudamérica si vacunamos bueno lamentablemente sabemos que Estados Unidos es un país de primer mundo el gobierno les paga a los productores todas sus aves cada una de ellas se las paga entonces en México y en Latinoamérica no tenemos eso no tenemos esos beneficios el gobierno nos paga cero centavos por un estado emergente sanitario entonces nosotros si vacunamos por eso ahorita la influenza aviar está controlada en México porque nosotros si vacunamos bueno ya este en México en a finales de año ya se dio la notificación en granjas avícolas que tuvimos el primer acercamiento con H5N1 era cuestión de tiempo aunque nuestras medidas de bioseguridad sean muy buenas sabíamos que iba a llegar en cualquier momento ahorita lo que se está haciendo es vacunar a todas las aves inclusive a las de traspatio inclusive a las de ornato para poder controlar este tipo de de problema y bueno principales agravantes hace rato hace ratito este yo estaba ahí en la universidad con Álvaro nuestro siguiente ponente y estábamos platicando acerca de por qué las aves de ornato no se enfermaban tanto como las aves de productivas y y estábamos intercambiando puntos de vista y creo que aquí los aquí los tenemos uno de ellos es por qué se enferman más las aves de producción uno es por la alta densidad de población de las aves bueno una cosa es el hacinamiento el hacinamiento es cuando muchas aves están juntas en un solo lugar ese es espacio vital cuando el espacio vital es insuficiente ahora la alta densidad de población que es mi 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 principal forma de ver que por qué se enferman más las aves de producción es la alta densidad de población aquí en Jalisco tenemos una alta densidad de población yo comencé en la presentación diciéndoles que aquí en nuestro estado de Jalisco se producía la mitad del del huevo y de la carne de pollo que hay en México de todo el país entonces la alta densidad de población aquí va a ser muy importante muchas aves muchas aves aquí en Jalisco aquí en Jalisco estamos hablando que hay 55 millones de aves en producción 55 millones de aves en producción súmenle las de transpatio súmenle las de ornato súmenle las de zoológico ya se va a hacer una cantidad importante ¿sí? Otras principales agravantes es por haber diferentes especies de aves de corral ¿sí? Diferentes edades de las aves no contar con buena bioseguridad que va a ser uno de los puntos súper claves para la prevención dentro de un salario ¿sí? Movilizar sin un permiso aves también va a ser una de las agravantes yo sé que ustedes tienen ferias que tienen no sé cómo se llama este lugar de esparcimiento donde ustedes presentan y exhiben exhibiciones de aves bueno una de las propuestas que yo les tengo es que antes de que hagan eso tengan un buen monitoreo aunque sea visual de las aves y esas aves tienen algún signo clínico respiratorio es mejor no llevarlas ¿sí? bueno les decía ¿cómo se transmite? ¿cómo se transmite influenza aviar? se transmite por varias maneras ya les dije que nuestro principal sospechoso va a ser las aves de libre vuelo ese va a ser mi principal transmisor pero estas aves de libre vuelo aunque no se junten con otras aves si se va esas partículas se van a mover con el viento se van a adherir a otras aves se van a ir en las heces que ya dijimos que se pueden pisar que las mismas aves lo pueden llevar insectos vectores biológicos también pueden llevar este virus nosotros mismos ¿sí? lo que les comentaba ahorita que en sus exhibiciones si yo tengo un una una parvada o un cierto número de aves con signo clínicos es mejor no llevarlas inclusive me voy a ver muy muy mala onda pero inclusive la persona no ir saben que ese día no voy me espero a la próxima exhibición ¿por qué? o si voy a ir pues me tengo que bañar muy bien me tengo que desinfectar bien y aunque no vayan mis aves yo voy muy bien desinfectadito para poder entrar ahí a esa o a esa exhibición muy bien esto va a ser ya una parte clínica ¿qué es lo que vamos a ver de signos clínicos? la verdad es que es fácil y no a la vez ¿qué es lo que les quiero decir? muy bien tenemos signos clínicos de baja patogenicidad como yo les comenté al principio los signos clínicos que vamos a ver son los mismos signos clínicos de una gripe normal ¿qué es lo que pasa cuando tenemos gripe? nos da escurrimiento nasal tenemos estornudos tenemos tos tenemos dolor de cabeza o fiebre tenemos dolor de cuerpo bueno esos signos no me puede decir una vez ¿sabes que me duele el cuerpo? bueno ¿cómo me lo va a expresar? con conjuntivitis con sinusitis con apatía no se quieren mover con el plumaje insulto despeinado ¿sí? así me lo va a hacer saber ahora esto va a ser muy importante muy muy importante ¿cómo puedo saber yo si los signos clínicos son de influenza aviar? esta parte es la que les digo que está difícil y no ¿por qué? porque unos signos clínicos de alta patogenicidad es una signología sistémica todo se va a ver afectado puedo ver signología nerviosa puedo ver signología digestiva puedo ver signología respiratoria obviamente puedo ver signología de sistema tegumentario ¿sí? entonces de depresión que me pudiera decir es una signología de sistema inmune todo se va a ver afectado todo se va a afectar pero yo les tengo tres claves tres puntos claves muy importantes para poder determinar influencia aviar y esto lo comentaba con Álvaro hace ratito ¿sí? esto que yo les voy a decir no viene en libros si se comenta mucho en paneles como lo estamos haciendo ahorita en congresos en pláticas si se dice pero como no ha habido libros muy novedosos pues no lo podemos ver en la literatura también hay que echarnos un clavado a los artículos científicos y seguramente si va a estar pero ahorita se los platico ahí les van las tres claves en las que yo puedo distinguir una influencia de alta patogenicidad ¿sí? y tienen que ser combinados si veo solo uno no es influencia aviar si veo solo dos no es influencia aviar si veo los tres si es influencia aviar ¿sí? ¿cuáles son esas claves? esos signos clínicos claves uno es la alta mortalidad las aves empiezan a morir y no sabes ni por qué un día estaban bien y al otro día está muerta esa ave dos la cianosis de la cresta ¿sí? si sus aves realmente yo soy un ignorante en el tipo y las especies de aves que ustedes manejan pero si esas aves tienen cresta si están encrestados esa cresta se les va a hacer chiquita se va a apachurrar se va a hacer como una pasa la cianosis de la cresta se va a ver muy muy evidente ¿sí? en vez de estar roja grandota coloreada esta cresta se va a hacer chiquita se va a apachurrar y se va a ver muy similar a una pasa así de ese color otra las hemorragias en los tarsos en las patitas se les va a ver rojo ¿sí? esas son las tres claves y tienen que estar combinadas de manera obligatoria hemorragias en los tarsos cianosis de la cresta y una alta mortalidad casi es 100% que va a ser influenza obviamente tengo que hacer pruebas serológicas para poderlo confirmar si tengo estas tres claves seguramente va a ser implante bueno estos son signos clínicos obviamente estos son naves de producción pero se pueden compaginar muy muy bien con sus aves de ornato uno de ellos la cabeza inflamada la hinchación de la encabeza este signo clínico da en todas todas las enfermedades respiratorias absolutamente todas el lagrimeo la tos todo entonces el diagnóstico diferencial como lo voy a hacer con esta parte de los tarsos y la cresta y la alta mortalidad esas son signologías con secreciones oculares con cabeza hinchadita con mocos si con dificultad para respirar o disnea muy bien aquí está mi clave esta gallina tiene muchos signos clínicos uno de ellos y el más evidente es el edema facial pero el edema facial se presenta en todas las enfermedades respiratorias de las aves entonces bueno como voy a diferenciar lo demás mi clave está en la cresta ya vieron como está en la cresta déjenme ver si aquí hay algo de puntero listo esto esta cresta debe estar grandota roja un rojo vivo esta cresta está muy pequeña para ser un ave de esta edad y vean esta esta signología clínica que es cianosis hay una hipoxia no hay oxígeno que esté irrigando esta cresta esta va a ser una de mis claves otra de mis claves va a ser esto hay algunas aves que tengan las patas negras lo sé que hay especies con esto bueno pues hay que ser muy observadores perdón si tienen alguna duda no pueden interrumpirme sin ningún problema gracias bueno esta va a ser mi clave estas hemorragias en las patas si tengo una alta mortalidad esta signología que estamos viendo en la pantalla más esto prácticamente estamos hablando de influenza aviar de alta patogenicidad esta lesión de los tarsos y esta de la cresta no se puede observar en influenza aviar de baja patogenicidad no se presenta si ahora en dado caso de que mueran mueran esas aves podemos hacerle una necropsia en la necropsia podemos ver los órganos que están afectados si vean en baja patogenicidad que voy a ver bueno voy a ver los senos infragunitarios con contenido casioso que eso me ocasiona la signología del edema facial voy a ver irritación de la laringe irritación de la tráquea igualito a una gripe que a nosotros nos duele la garganta el doctor nos ve la tenemos sumamente inflamada y roja en baja patogenicidad generalmente vemos algo de diarrea muy pocas veces pero lo vemos entonces todos estos taches que tenemos aquí son lesiones lesiones que podemos ver pero vean de alta patogenicidad todo 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 absolutamente todo es lo que se va a afectar es una afección sistémica una afección de todos los sistemas por eso cuando vino en 1994 en México los médicos veterinarios no sabían que era porque todo estaba afectado decían es una enfermedad nerviosa es una enfermedad inmune es una enfermedad respiratoria es una combinación de dos no no era eso era un influenza aviar de alta patogenicidad que tiene como característica afectar a todos y absolutamente todos los sistemas y aquí se ve muy bien en esta gráfica un virus de baja patogenicidad solamente va a afectar vías respiratorias altas y un poquito sistema digestivo realmente es casi imperceptible en influenza aviar de alta patogenicidad esta gallinita tiene estrellas por todos lados nervioso en el cerebro respiratorio digestivo reproductor inmune todo 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 se va a ver afectado y aquí no les puedo poner fotos de todas las afecciones que tiene porque aquí nos estaríamos mucho tiempo entonces mejor les pongo un mosaico de todas las afecciones que se puede haber proventrículo vaso vean este vaso sumamente agrandado las hemorragias en las tráqueas una septicemia generalizada necrosis de los hígados en fin es una afección totalmente generalizada de todo bueno son lesiones y la alta mortalidad vamos a ver gallinas muertas por todos lados las lesiones escribimos una tráquea hemorrágica este es un proventrículo junto con su molleja totalmente hemorrágico bien muy bien con que lo puedo distinguir pues el diagnóstico diferencial es fácil y no a que me refiero el diagnóstico diferencial realmente pues si tengo una alta mortalidad una alta mortalidad yo nada más me quedo con dos dos enfermedades que es Newcastle velojénico e influenza vial todas estas enfermedades son enfermedades respiratorias si colera aviar Newcastle por un paramixovirus un laringotraqueitis la bronquitis por un coronavirus la coris infecciosa que es un una bacteria avivacterium para gallinarum la micoplasmosis que también se llama enfermedad respiratoria crónica complicada en fin ninguna de estas enfermedades respiratorias tiene la alta mortalidad de influenza aviar o de Newcastle velojénico entonces si fuera una influenza aviar de baja patogenicidad ahí sí tendríamos un problema pero como no tiene afecciones muy importantes en mortalidad lo podemos sobrellevar muy bien y además todas estas enfermedades tienen sus propias características Newcastle sabemos que ocasiona diarreas verdes esmeralda que tiene implicación en la deformación del huevo la lingotraqueitis sabemos que solamente afecta vías respiratorias altas no tiene gran mortalidad bronquitis infecciosa vías respiratorias bajas coriza infecciosa solamente el edema el edema de la cabeza algo de aerosarculitis la micoplasmosis tenemos afecciones en hígados y todas esas van a ser nuestra diferencial en influenza aviar qué pruebas se pueden utilizar para detectar influenza aviar podemos hacer ELISA PCR ¿de dónde? de hisopos cloacales podemos meterle un hisopo en la cloaca a las aves de la tráquea y poderlas mandar al laboratorio tratamiento lamentablemente no hay no existe ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? bueno pues si les soy sincero realmente no hay nada que hacer ¿sí? lo único que yo pudiera recomendarles en caso de una afección o un desafío de influenza aviar de alta patogenicidad sería estresarla lo menos posible algo que hacemos en granjas avícolas es que en producción de huevo las pelechamos hacemos que descanse el oviducto para que no esté el organismo peleando con o desafiando el virus y aparte haciendo un huevo entonces es un estrés sumamente importante para ellas entonces como tratamiento para virus de alta patogenicidad no hay mucho que hacer solamente disminuir factores de estrés quizá ponerle antibióticos para infecciones secundarias algo de vitaminas espectorantes o uncolíticos pero la verdad es que un virus de alta patogenicidad si les soy sincero lo que nos queda es rezar ¿sí? de baja tu patogenicidad puedo utilizar estos y pueden sobrellevarla muy bien muy bien como ahora si esto va a ser sumamente importante prevención y control ¿cómo lo voy a prevenir? ¿cómo voy a hacer que el que la influenza aviar no llegue a mis aves de ornato? lo que debe lo que se tiene que hacer es tener una bioseguridad muy 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 estricta ¿sí? les decía de las de las exhibiciones yo creo que la recomendación es que antes de las de las exhibiciones ahorita la comunicación es muy fácil con el whatsapp con el las llamadas telefónicas con redes sociales antes de que se hagan esas exhibiciones que ustedes suelen ir y también aquí va la parte humana sean sinceros en decir bueno mis aves creo que tienen no sé si es influenza aviar u otra cosa pero muestran signología respiratoria no importa si no hay gran mortalidad pero si muestran signología respiratoria lo ideal es que no vaya esas aves y también como les había comentado que si van a ir ustedes como personas pues traten de desinfectarse bueno donde ustedes las tienen ¿qué medidas de bioseguridad van a tener? bueno hay que desinfectarse a la entrada reducir en medida de lo posible visitas innecesarias una cuestión sumamente importante es evitar a toda costa como se pueda como nos da entender es evitar que aves de libre vuelo lleguen a nuestra granja como sea con mallas pajareras con lonas desinfectándonos todo el tiempo todo lo que a ustedes se les ocurra es válido todo lo que se les ocurra sirve barreras físicas limpieza y desinfección muy bien determinada eso es lo que podemos hacer nuestra mejor arma la bioseguridad desconozco si ustedes vacunen contra influenza aviar cuál es mi recomendación mi recomendación es que no lo hagan hasta ver que hay un desafío ¿por qué? para que llevas un virus aunque sea vacunal a un a un sistema de producción o a una granja de ornato donde no lo tienes no tiene sentido llevarla aunque sea uno vacunal entonces esa es mi recomendación los que ya tengan un desafío bueno ahora sí podemos vacunar o es recomendable vacunar no para esas aves que están ahí bueno sí para esas aves que están ahí para que la mortalidad disminuya y para que este no no mueran estoy hablando de aves nuevas aves que están ingresando si ustedes tuvieron un desafío de enfermedad bueno ni modo acabó con todas mis aves de ornato ni modo bueno no no lo quiero menospreciar o que sea menos importante pero si ya lo tienen para las siguientes aves que ustedes van a meter ahora sí ya voy a vacunar porque sé que ese virus anda por ahí cerca ahora sí ya estoy seguro estoy completamente seguro que en ese lugar está el virus entonces ahora sí meto en mi programa de vacunación influenza y bueno a grandes cosas este es esto lo que tengo para ustedes bueno muchas gracias ahora pasemos a una ronda de preguntas a ver a los participantes que están acá presentes cuáles son sus dudas que tuvieran que aclararse acá adelante pueden levantar la manito para que se les sea la palabra adelante Esther buenas noches una duda perdón no me quedó claro por qué no era recomendable vacunar a toda a todas las aves cuando no tenemos el desafío si la vacunación se entiende que es prevención sí es algo algo bastante peculiar sí para eso se hacen programas de vacunación sabemos que no existe un programa de vacunación básico o estándar los programas de vacunación se realizan de acuerdo a un estudio epidemiológico previo previo por qué no se vacunan nosotros aquí en México no vacunamos contra salmonella por qué no se vacuna contra salmonella porque no tenemos salmonella entonces yo puedo conseguir la vacuna de salmonella claro que la puedo conseguir y claro que la venden pero para qué yo introduzco una bacteria donde no la tengo donde no entonces no la meto si mi vecino tiene problemas de salmonella si el vecino de mi vecino tiene problemas de salmonella obviamente con ese estudio epidemiológico previo ahora sí vacuno para prevenir que salmonella llegue a mi granja si son preventivas pero antes tienes que saber que sí está ahí presente ese ese gente teológico gracias por nada algo más para tal vez aclarar las dudas un ejemplo por ejemplo en el caso de la ciudad de Cochabamba que le dije que es una ciudad intermedia y nosotros estamos ahorita en este caso en Santa Cruz lo recomendable que sería vacunar no vacunar porque Senasac está lanzando una serie de vacunas que se va a repartir a la granja de producción huevo y carne ¿cuál sería la vacunación? esa es una esa es una buena pregunta ustedes viven en un país donde hay un estado así yo lo entiendo donde ya tienen el desafío ¿sí? ahora aquí hay que determinar o mi recomendación es que si vacunen si empiecen a vacunar contra influenza aviar en las zonas más cercanas desconozco quién esté más cercano o quién esté más lejos mi recomendación sigue siendo la misma mi recomendación es que se haga un estudio epidemiológico obviamente los que están más cercanos sí tendrían que vacunar ¿cuánto es más cercano? yo creo que unos cincuenta kilómetros a la redonda en esos o cien kilómetros a la redonda si gustan sí tendrían que vacunar los demás los que estén más lejos yo creo que no es necesario todavía todavía no sé si con eso contesto su pregunta sí, sí claro adelante alguien más quiere preguntar sus dudas es el momento ahora hay alguien más que quiera preguntar mientras están formulando sus preguntas una consulta más que hacerle sería la siguiente justamente ahora ¿cómo sería el método de desinfección que están recomendando o que se está ocupando allá en México? de acuerdo métodos de desinfección que se están haciendo ahorita desinfección del exhibidor de la caseta ¿se refiere? o medidas de bioseguridad en general sí de la caseta justamente de todo digamos que yo tengo mi tengo mi criadero y ahí se me ha enfermado uno ¿qué debería hacer? ¿cómo lo voy a detectar? muy bien bueno lo que se debe hacer consta de cinco pasos cinco pasos y deben de ser mencionados cronológicamente uno de ellos es la limpieza primero tengo que limpiar tengo que barrer tengo que sacudir lo más que puedan seguramente muchos de ustedes conocen el término todo dentro todo fuera y esta es una medida de bioseguridad en donde te determina que todo debe de salir todo al mismo tiempo debe estar desinfectado y si es el equipo pues lo vuelvo a meter entonces la primera es la limpieza de todo absolutamente todo techos paredes pisos alrededor de la periferia de la granja todo el equipo que tenga comederos bebederos todo 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 va hacia fuera y todo se se sacude se limpia barrida y sacudida la siguiente cuestión es un si en medida de lo posible es hacer una quema no sé si conozcan este este método si no aquí tengo un video que lo explica muy bien si me lo permiten por favor muy bien pero creo que lo tengo bueno ahorita ahorita lo consigo y se los pongo la otra la quema la tercera cuestión es este un momentito déjela pongo el mientras va estelizando el video que nos va a compartir sería bueno que vayan formulando algunas dudas que quisieran tal vez aclarar tengo entendido también que algunos estudiantes que realizan sus prácticas en las granjas agrícolas de producción de huevo tal vez tengan algunas inquietudes o puede ser también en el caso de la producción de carne digamos esas granjas tal vez algunas inquietudes que sería bueno despejar digamos formulando sus preguntas híjoles no lo tengo en la mano espero unos dos tres minutos poderlo aquí una disculpa no lo tenía preparado y y luego buscar voy a a ingresar en otra computadora bueno mientras carga les mencionaba de la quema el tercer paso ahora sí ya sería lavado hay que lavar lavar con agua y jabón el cuarto paso es ahora sí la desinfección con agentes con acuaternas de amonio con fórmula leído con lo que ustedes tengan a su mano o el producto de su preferencia y última la última cuestión es la desinsectación o sea fumigar contra los insectos contra moscas contra escarabajos contra cucarachas entonces es lo que nosotros hacemos hacemos esos cinco pasos limpiamos hacemos una quema lavamos agua y jabón desinfectamos y por último hacemos una desinsectación y en el caso de la granja de producción de huevos ¿cuáles serían las pedidas? serían exactamente las las mismas las mismas yo tengo una consultita disculpe adelante puede influenciar en esto de la influencia aviar factor ambiental también porque mire pasa que aquí en Cochabamba donde justamente ha brotado esto de la gripe aviar estamos en época de lluvia y también bueno se puede decir que al mismo tiempo que ha brotado la gripe aviar se reporta también justo en las mismas zonas inundaciones en algunas granjas o las lluvias muy torrenciales y bajones de temperatura de repente esto puede influir también para la propagación de la gripe aviar por supuesto que sí por supuesto creo que me escucha la palabra ¿verdad? sí desactiva el audio de uno de ellos de sus motivos me disculpa ahí está creo que ya entonces voy a presentarles adelante esto es lo que me refiero con una quema estos artefactos realmente no los venden la gente de las granjas lo lo hace manualmente es un lanzallamas sí es un tubo con un cilindro de aluminio y este conectado a una a una manguera de gas y conectado a un tanque de gas si esto nos sirve para eliminar toda la la plumita que queda ahí este o que no se puede limpiar fácilmente aquí no es una granja avícula es una casa donde están mostrando este artefacto ahí está el tanque de gas con con una manguera hay otros más 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 padres que es como este este si es una granja avícola y es el mismo principio un tanque de gas conectado a una manguera y a unos tubos hay otros todavía más 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 padres que esto me tocó en una en una granja adelante Rosa María este está muy muy efectivo porque aparte de que va quemando en la parte de atrás va tirando cal que también la cal tiene propiedades de desinfección o de neutralización de algunos agentes biológicos y ahí en la parte de atrás les digo estos artefactos no se venden la gente los misma los los diseña listo adelante mi consulta es en el caso de yo tener aves canchoneras igual tengo que aplicar vacunas en el caso de que se me estén muriendo constantemente si o sea si tú tienes tus aves y están muriendo constantemente lo ideal es que no vacunes no estás recomendando vacunar sobre brote no está recomendado ¿qué es lo que tienes que hacer bueno esperarte y las que queden vivas esas si las puedes vacunar y las aves que entren nuevas es así definitivamente y obligatoriamente si quieres seguir con con tú sabes es que tienes que vacunar pero en el mismo momento del desafío vacunar no es recomendable ok gracias y otra consulta si bien este mencionó que algunas de estas aves migratorias son las que llevan esta enfermedad para algunas enfermedades las autovacunas existe la posibilidad por una opción de hacer una autovacuna de estas aves ya que mencionó que ellas no se enferman de la influenza aviar ok mira las autovacunas es un tema bastante interesante y hay muchos estudios que que han hecho sobre eso bajo mi experiencia y aquí si me gustaría quedar muy muy en claro y bajo mi muy muy particular punto de vista las autovacunas no han funcionado en aves sé de algunos estudios inclusive hay unos estudios aquí en la universidad nosotros trabajamos donde en bovinos si han llegado a funcionar en aves no 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 funcionan bajo mi muy muy particular punto de vista yo participé en una investigación para viruel aviar de autovacunas y no nos funcionó inclusive prendimos más o deshacíamos más a las aves se enfermaron más insisto es mi muy muy ese sí este tema sí es muy particular para mí ok muchas gracias adelante Diego tenías tu pregunta puedes volverla a repetir Diego sí bueno mi pregunta era sobre el tema del factor climatológico aquí en Cochabamba donde brotó bueno donde se dio uno de los primeros reportes de la gripe aviar justamente pasó porque estábamos en época de lluvias y bueno tal vez compartiendo un poco de mi experiencia no justo en esta época de lluvias también es donde más se resfrían mis aves es donde más tengo que cuidar este aspecto y esa era mi pregunta si esto de la gripe aviar este factor del clima también afecta que este brote más o en qué medida le afecta a eso de la gripe aviar esa era mi duda muy muy buena pregunta y definitiva y absolutamente tiene una influencia sumamente importante la época del año muy muy importante si tú si si viste la presentación los primeros brotes de en Estados Unidos se dieron en febrero allá en Estados Unidos en febrero todavía es invierno en México también tuvieron un periodo de descanso en verano y en México desde octubre que ya empieza a bajar la temperatura nosotros en octubre estamos en otoño en diciembre fue cuando se prendió en diciembre para nosotros es el diciembre y enero son los dos meses más fríos en México y sí claro que tienen una influencia igualito que nosotros me comentas que están ahorita en época de lluvias yo supongo que es el verano y el verano también tenemos una cuestión a destacar que en verano cuando no llueve hace calor pero cuando llueve hace frío baja mucho la temperatura entonces esos cambios de clima van a afectar a las aves al final de cuentas influenza aviar es una enfermedad respiratoria y al final de cuentas hay que recordar que las aves sumamente precario tan precario que difícilmente podemos encontrar en sacos aéreos y en la mayoría de sacos aéreos macrófagos y neutrófilos no hay entonces ¿quién los va a defender? nadie entonces las aves son sumamente propensas a enfermedades respiratorias sobre todo cuando hace frío y cuando hay lluvia baja mucho la temperatura y hay frío aunque después haga calor pero si la influencia es sumamente válida e importante Buenas noches Adelante Disculpe primeramente pedirle mi disculpa y le sé un poco comenzada la conversación de la doctora la charla que nos está dando y bueno de todas maneras lo que he escuchado lo felicito y le agradezco por su aporte aquí quisiera hacerle una pregunta doctora sobre la vacuna si ya la mencionó bueno este seguramente me dará su respuesta en función a lo que ya lo haya mencionado este allá tienen el virus H5 H5N1 ¿no es cierto? y con qué vacunas están tratando de controlar los brotes que se le han dado ok este voy a aclarar unos puntos soy Miguel tengo pero soy Miguel no te preocupes no pasa nada el segundo el segundo punto es que muchas gracias agradezco que les haya interesado y muchas gracias a a todos por seguir aquí ¿qué vacunas estamos utilizando? estamos usando vacunas atenuadas se aplican en el subcutáneo en el tercio medio del cuello y actualmente estamos aplicando H5N1 pero también ya en el programa de vacunación se aplica H5N2 y H7N3 entonces tenemos tres vacunas de influenza diferentes las que se están aplicando en México ya los resultados doctora perdón doctor en cuanto a la cepa que están vacunando si la cepa que está rondando por todo Latinoamérica casi ya estamos todos metidos en esto de la influenza este los resultados de una H5N2 ¿no? allá yo tengo entendido que ahora están usando pero ¿cuántos serán los títulos que ustedes están consiguiendo si es que ya han hecho las pruebas de detención de anticuerpos ¿no? ¿cuánto sería el título que han logrado alcanzar y si han sido suficientes para por lo menos disminuir evitar que se mueran muchas aves porque la verdad la vacunación sabemos que es una herramienta más ¿no? después de la bioseguridad pero mi pregunta así de manera puntual si el virus es H5N1 como lo tenemos nosotros acá en Bolivia ¿no? esa es la y la secuenciación que se le ha hecho digamos a las unidades ¿no? este que tiene este virus el H5N2 y también alguien me comentó que también tienen el N8 pero hablemos del N2 doctor es una vacuna que le ha dado resultado y si me dice cuántos han sido los títulos que han conseguido si han hecho ya la la como le dijera la consecuenciación de este virus sí datos muy muy actuales no los tengo los más actuales que tengo son del 2020 títulos de antipuerto andamos rondando o se andan rondando entre los 2024 y los 2000 títulos de anticuerpos vacunados de vacunación más alrededor depende dependerá de las granjas pero más o menos en promedio entre esos dos elementos 2024 2000 títulos de anticuerpos de H5N2 de H5N1 que está ahorita actual no no tengo el dato ya doctora perdón doctor muchísimas gracias ¿sabe por qué nos interesa eso? porque en Bolivia estamos todavía estamos trabajando sobre prácticamente ya hoy día hemos llegado a consensuar para poder aplicar la vacuna que nos pueda contener este problema tan grave que es la influenza viar ¿no? entonces bajo ese trabajo y por eso era mi curiosidad en saber esto que le he consultado y bueno ella me dice que la H5N2 la están utilizando y se supone que allá tienen bastante vacunas ¿no? nosotros tenemos que importar y de esa manera nos complica un poco muchísimas gracias doctor le agradezco por su respuesta no gracias a ustedes gracias acá hay una pregunta más que han escrito en el chat que tal vez va muy de la mano con la persona que han procedido con la pregunta dice la pregunta textualmente ¿qué vacuna es usada en campo o incubadora? ¿qué tipo así ha escrito Alexis? ¿está hablando solamente de influenza o en general? Alexis no sé si puedes hablarnos para aclararnos un poquito más la pregunta o mandarnos un texto en el caso que no funcione tu audio en influenza real realmente no 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 vacunamos en incubadora influenza aviar ni a reproductoras ni a progenitoras ni a productoras no la única vacuna que se utiliza en incubadora es Marec en México es la única que se aplica actualmente Marec ninguna otra todas las demás son en campo absolutamente todas ¿alguna consulta más para que pasemos al próximo ponente expositor que nos va a seguir aportando con su conocimiento elvis bueno buenas tardes de vuelta quería consultarle a Miguel nosotros acá en Argentina estamos en verano todavía y en breve va a llegar el otoño y luego lo que es el invierno que es cuando nosotros acá en Argentina tenemos los cuatro climas recién hace pocas horas se se confirmó en Argentina la la influencia aviar en Jujuy y bueno el secretario de agricultura declaró hola hola adelante no se te escucha repito que bueno que no se transmite obviamente este virus por el consumo de la carne y los huevos yo creo yo creo que que estaría muy bueno como para llegar a una síntesis luego de terminar esta esta charla no que la verdad muy muy clara y muy bien explicada por Miguel y la verdad que lo escuché desde que arrancó y muy muy sencilla la hizo muy simple y estaría muy bueno estaría muy bueno que hacer un resumen hacer un resumen para nosotros poder transmitir esta información y darle tranquilidad a los a los compañeros ¿no? que tían aves de corral y ornamentales ya que ya llegó al Uruguay ya llegó a la Argentina y seguramente como se viene en otoño y se viene en invierno se va a expandir para este lado va a venir para este lado y cuando más tenemos que cuidar los gallineros y como dicen la bioseguridad el tema de la vacuna es muy complicado porque es complicadísimo para los avicultores ornamentales y traspatio porque todos saben que de a mil vacunas de a diez mil vacunas y la verdad que para cualquier creador se nos hace difícil pero el tema de la bioseguridad es algo que todos tenemos en cuenta porque bueno no es la única el único virus que hay ¿no? pero es un virus que bueno que hoy llegó al país y bueno hay que cuidarnos más que nada así que bueno muchas gracias no gracias ustedes entendí que quisieran que les dé un resumen lo que decía era que estaría bueno al final al final de bueno de esta charla poder hacer algún resumen como para darle tranquilidad ¿no? a los criadores poder transmitir esto nosotros acá en Argentina agradecemos lo que ustedes están haciendo porque fue muy claro la explicación muy clara pero bueno se vienen las épocas de otoño e invierno que acá son los días de más frío y me parece que va se va a acrecentar se puede acrecentar el virus que de acuerdo sin ningún problema perfecto alguien más tuviera alguna pregunta para que pasemos a nuestro próximo invitado que tenemos ¿alguien más? buenas perdón y adelante bueno doctor Miguel mi pregunta en caso de imponedoras que son aves que viven más tiempo y ya hubo un brote que es quizás al lado del del gatón en otra granja ¿cuánto cómo sería el programa de vacunación o cómo están usando en México digamos porque aquí reciente ya tenemos todo ya hay aprobación ya hay una idea pero en México ¿qué se está haciendo en ese caso? en ponedora muy buena muy buena pregunta en gallina ponedora que como bien dices son aves de vida larga en crianza en crianza se aplican cuatro dosis de influenza aviar atenuada subcutánea empezamos a las dos semanas las dos semanas ya estamos aplicando la primera de influenza aviar seguimos a las siete seguimos a las doce y una última a las dieciséis semanas dos siete catorce y dieciséis semanas después en producción en producción la se vacuna cada ocho semanas cada ocho semanas cada ocho semanas se aplica influenza aviar ya en producción después de las dieciocho semanas así más o menos se está manejando esos calendarios de vacunación muchas gracias ¿alguien más? ¿alguna pregunta para que pasemos con el próximo invitado que tenemos? perdón una confusión en crianza se aplican a las dos a las siete a las doce y a las dieciséis por ahí creo que trastabillo un poquito dos siete doce y dieciséis semanas perfecto gracias por la aclaración ¿alguna pregunta más? bueno entonces Miguel al final vamos a estar haciendo un breve resumen o una síntesis digamos tal vez rescatar lo más importante entonces muchas gracias por tu apoyo la verdad que toda tu experiencia que nos estás brindando nos va a servir bastante y te comento que acá hay igual otros amigos de los diferentes poultry de otros países igual por eso que está a los amigos de Argentina están presentes igual escuchando atentos a lo que va a suceder digamos ¿no? y cómo prevenir todo esto dicho esto ahora le le cedo la palabra al médico veterinario Álvaro Ramírez quien igual nos va a aportar igual con su conocimiento Álvaro no sé si estás ahí me puedes escuchar sí claro que sí muchísimas gracias voy a compartir igual mi pantalla mientras Álvaro está configurando para compartir su pantalla mencionarles que también es médico veterinario y un dato interesante a los criadores de aves ornato él también cría la raza cornich bastante entonces tiene bastante experiencia cómo tratar las aves ornato básicamente seguramente ha vivido mucho de esta experiencia que nos va a poder compartir inclusive ahora adelante Álvaro si tienes permítanme avisas se está viendo de casualidad no Álvaro no se ve déjeme ver qué está pasando bueno y no 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 creo que ya o todavía no ahora sí se ve tu tablet bueno miren cuando se me hizo la invitación a participar realmente quise estar apoyado mucho con la participación del maestro Miguel por lo mismo de que es un profesionista ya de bastantes años dentro de lo que es la producción avícola y realmente él tiene contacto con productores tiene contacto con ya a partir de bastante tiempo ha tenido contacto con la producción avícola y es por eso que decidí y también por la cuestión de amistad de compañerismo dentro de lo que fue nuestra carrera de maestría y ahora como académicos de la universidad que fue que lo que prácticamente quise que nos acompañara y realmente pues ustedes se dieron cuenta que su que su ponencia su plática fue muy enriquecedora entonces yo prácticamente me voy ahora así como mencioné a quitar ahorita los títulos y voy a hablar ahora sí de creador a creadores prácticamente lo que se está haciendo aquí en México para tratar de prevenir lo que es la influencia aviar en nuestras producciones de transpatio porque aquí realmente en México se consideran como producciones de transpatio porque son muy la cantidad de animales que existen en estas granjas o en estas o ahora sí como dicen como realmente dice la palabra producciones de transpatio que están muchas de ellas atrás de nuestras casas pues realmente la cantidad no es tanta como realmente lo que son en granjas de producción de huevo o producción de carne vamos a tratar de yo hablarles de esto porque creo que en ciertos puntos voy a coincidir con ustedes en de que porque nosotros somos productores pequeños somos productores pequeños muchas veces no les tomamos como realmente y no solamente a influencia sino a más enfermedades no les tomamos como el carácter que teníamos que deberas tomarle porque si son enfermedades fuertes que realmente por la cuestión de las aves que producimos puede ser que sean muy rápidos se lleguen a contagiar todos nuestros animales y lleguen a morir pero les digo muchas veces no lo hacemos comienzan a morirse nuestros animales y que es lo que hacemos pues tiramos nos desinfectamos acá acá se da mucho y a lo mejor si me escucha a lo mejor alguien de México no se vaya hasta enojar pero acá se da mucho lo que es el compadrasgo entre los creadores y que llega el compadre a tomarse una cerveza al creador al creadero el fin de semana y muchas veces el compadre tiene algunas enfermedades no solamente influenza tiene otras enfermedades como neocastre no sé coriza y pues llega y del otro compadre llega y le enseña a lo que son sus aves y ahí también es un foco fuerte de infección y no controlamos y nosotros muchas veces por esa amistad ese compadras o simplemente compañerismo no tenemos medidas de bioseguridad y realmente eso es lo que quiero hablar con ustedes ¿qué debemos que tener dentro de lo que son nuestras producciones así sean pequeñas así tengamos no sé 10, 20 aves o tengamos 100, 200 aves es muy importante tener esto y les digo acá en México no se da esta parte porque a veces el creador no tiene el conocimiento o realmente no se quiere ver como un poco no sé cómo le diré como un poco no celoso en cuanto a sus aves sino que no quiere que el otro productor lo vea mal y que diga mira él tenía estas medidas de bioseguridad y no me quiso dejar pasar a ver las aves etcétera pero a veces es necesario que lo hagamos porque no solamente está influenza están mucho más enfermedades que pueden en un momento dado terminar con nuestras aves entonces dentro de lo que es la bioseguridad interna pues hay que tener un buen diseño de instalaciones muchas veces nosotros como productores de transpatio no tenemos buenas instalaciones o a lo mejor nuestras instalaciones nuestras jaulas no son las más adecuadas dentro de de lo que son nuestras instalaciones podemos estar prácticamente almacenando no solamente el virus de la influenza sino otros virus que posterior a esto pueden darse lo que es la presencia de la enfermedad y también ácaros también se puede dar la presencia de ácaros que después también afectan a nuestras a nuestras aves y que también por no tener nosotros a lo mejor instalaciones adecuadas tenemos mucho la generación de esa humedad y también vienen los cambios de temperatura por esa humedad y vienen los problemas respiratorios ya nos mencionó el maestro Miguel que las cambios de temperatura si afectan porque nuestras aves no tienen un sistema respiratorio muy complejo que le ayude a que prácticamente puedan resistir más estas enfermedades en la cuestión de distribución y movimiento de personal a lo mejor como nuestras producciones son muy pequeñas pues no hay tanta entrada y salida del personal pero si yo así yo si recomiendo y eso hasta yo lo hago cuando voy y visito a otra producción que sé que voy a visitar otra producción me baño mi domicilio me baño mi domicilio me pongo alguna ropa que no haya tenido contacto con mis aves y procuro cuando llego yo a otra granja por lo menos ahorita se puso mucho de moda el usar el gel con alcohol para la cuestión de desinfectar las manos por lo menos hacerlo eso también ponernos un calzado que no tenga contacto con nuestras instalaciones con el suelo donde tenemos nuestras granjas y eso lo hacemos por cuestiones de cuidar al lugar donde nosotros vamos realmente no sabemos si nuestra producción tengamos o no esta enfermedad o otras enfermedades pero ya estoy cuidando a mi compañero de del club de otro club donde sea ya estoy cuidando a mi compañero de no transmitir o no llevar las enfermedades que yo pudiera tener en mi producción a su producción de igual forma de regreso hacia lo que es mi granja la ropa que utilicé cuando fui a visitar a mi amigo a mi compañero del club no voy a llevar con esa ropa o no voy a llegar a mi producción con esa ropa trato de llegar cambiarme bañarme y ahora sí visitar mi producción como tal estoy cuidando la producción de mi compañero de mi amigo y también estoy cuidando mi producción a lo mejor les digo por la cuestión de personal no vamos a compararnos con una producción muy grande porque pues ahí sí hay más trabajadores hay más movimiento de personal pero nosotros mismos podemos cuidar tanto nuestros compañeros como nuestras propias granjas limpieza y desinfección de las instalaciones eso es sumamente importante y no solamente para la parte de lo que es de lo que estamos hablando aquí de influencia sino para las demás enfermedades y también para la prevención de ácaros yo lo que les recomiendo por lo menos el sustrato el piso en el que estén nuestras nuestras aves si son aves que las tengamos en jaulas individuales si son pequeños corrales pues cambiar el sustrato acá utilizamos el material que se utiliza en las carpinterías donde trabaja la madera lo llamamos acerril y muchas veces eso lo utilizamos como cama como paja en las jaulas pero bueno también ese acerrín se comienza a descomponer se comienza a mezclar con las heces de las aves y hay que cambiarlo porque si no lo cambiamos es reservorio también de parásitos y de enfermedades entonces lo que lo que yo sé de otros compañeros de los clubes es de que por lo menos cada 15 días están cambiando ese sustrato cambian ese sustrato y lo que es la jaula lo que es prácticamente el lugar donde está lo desinfectan lo más fácil que podemos acá encontrar en el mercado es utilizar yodo ese yodo lo diluimos con un atomizador prácticamente diluimos y aplicamos atomizamos todo lo que es la jaula el rascadero el suelo y prácticamente las dejamos unas horas al sol para que también el sol nos ayude como la parte de desinfección cada 8 días eso si es bien importante tratamos de desinfectar lo que son los comederos y los bebederos igual lo podemos hacer con soluciones de yodo lo podemos hacer también he escuchado acá a varios compañeros que lo hacen con cloro claro no cloro al 100% sino ya una dilución de cloro al 5% al 2% se puede hacer la infección de los comederos de los bebederos acá se utiliza mucho el bebedero es una botella de coca cola de vidrio con una tapa especial en el cual está cayendo el agua está cayendo el agua se lava con un estropajo se quita toda la suciedad prácticamente y se desinfecta ya sea con yodo ya sea con cloro y claro eso es importante hacerlo cada semana las personas también acá hay muchos creadores que en sus instalaciones tienen bebederitos automáticos esos de conchita roja con el pivote amarillo eso es lo que yo si he sabido de ellos es también que diario tratan de limpiarlo como es muy fácil la limpieza por pequeño tratan de limpiarlo diario diario pasan cada jaula y la están limpiando y por lo menos una vez al mes si la instalación es a partir de una de una reserva de agua tratan de lavar ese lugar ese contenedor y tratan de lavar también todo el flujo de mangueras o de tubería que lleva esa agua hacia lo que son esos bebedritos automáticos muchas veces a lo mejor caemos un poco en pereza y no los hacemos que es lo que sucede se genera lama ese residuo verde no sé cómo lo conozcan allá acá lo conocemos como lama y pues prácticamente también es un reservorio de enfermedades y también yo a veces les comento a algunos alumnos algunos compañeros también imagínate que tú estuvieras tomando un agua el agua de esa forma pues no sería nada agradable entonces es igual que tratemos a nuestras aves de una forma correcta también es muy mal visto ver a las aves que tomen ese tipo de agua con ese tipo de contenido entonces es malo también las aves algo que mencionó mucho Miguel es el factor del estrés una ave también se estresa por no tomar agua por si su bebedero su comedero tiene esas esas prácticamente tiene esas condiciones no va a tomar agua no va a tomar agua y al tomar agua se va a estresar y el sistema inmune va a bajar y más fácil es de que entren lo que son las enfermedades el control de plagas aquí está lo que son desde lo que son los insectos de lo que son algunos roedores lo que son algunas acá se va se da más que nada a lo mejor en este tipo de producciones de traspatio no sea tanto las aves migratorias por a lo mejor porque nuestras producciones acá en México de traspatio están dentro de lo que es la misma urbanización dentro de lo que son las mismas casas entonces un ave a lo mejor migratoria no va a llegar a esta zona urbana por cuestiones de miedo por el ruido etcétera no va a llegar ahí pero que si llegan lo que si llegan son otro tipo de aves por ejemplo acá nosotros conocemos unos aves unos pequeños pajaritos que les decimos agraristas tienen lo que son las comisuras del pico amarillo amarillo y esos andan por donde quiera también lo que tenemos mucho problema son por la parte de las palomas esos si pueden llegar a nuestras instalaciones están acostumbradas más a la cuestión de la urbanización a la cuestión del humano y esos si pueden llegar a nuestras instalaciones comer del alimento que les damos y más si nuestros comederos son de tolva o tomar agua de los bebederos y también son bebederos de conchas esos de que va cayendo cuando se va necesitando va cayendo el agua entonces llegan a tomar ahí y también se puede dar la parte de lo que es la transmisión y podemos conocerlo también como una plaga cuando nosotros acá en esa parte conocemos a estos pajaritos agraristas que les llamamos como una plaga bueno y también el control del agua el pienso también saber muy importante de dónde viene el agua que sea potable y pues también el alimento el alimento tener cuidado con ellos que no estén en lugares húmedos que prácticamente tenerlo bien almacenado porque también pues no al no tener esas condiciones pues también podemos causar otras enfermedades en nuestras aves y dentro de lo que es la parte ya de bioseguridad externa localización de la granja eso también es muy muy importante acá Miguel les comentó de la cuestión de la vacunación a cuántos kilómetros se podía comenzar a vacunar o no él hizo una mención de 50 a 100 kilómetros entonces también la parte de esa localización de nuestra granja si nosotros vemos que a lo mejor estamos cerca de granjas grandes de producción de huevo o de carne pues también tener en cuenta que somos más susceptibles a que realmente nos llegue el problema de imprensa es digo nosotros aquí en México la gran mayoría sinceramente se los digo la gran mayoría la mayoría de los productores de aves de ornato de gallinas de raza literal tienen sus animales atrás en su patio de su casa o en algún lugar algún terreno a lo mejor no con personas dentro del terreno pero dentro de la zona urbana algo muy importante que también no hacemos como productores y les digo porque yo me incluyo en esa parte es la entrada de los animales nosotros vamos a ferias a exponer nuestros animales y a vender nuestros animales y ya se da que dentro de lo que es la exposición a lo mejor nos gustó algún ejemplar de algún compañero lo compramos lo adquirimos pero rápidamente llegamos a nuestra producción y ya lo metemos con las gallinas a que comience la reproducción con él pero realmente ni nos fijamos o hacerle una pequeña cuarentena a lo mejor en un lugar aislado de nuestro hogar o de nuestra producción que no tenga contacto con nuestras aves y realmente darnos cuenta en esa cuarentena si este animal presenta algún signo clínico ya sea de influenza o ya sea de alguna otra enfermedad y no lo hacemos seamos sinceros bueno yo hablando de mi parte no lo hacemos como productores de gallinas de raza no lo hacemos adquirimos un ejemplar y no generamos o no realizamos una cuarentena y eso yo creo que es un gran error que tenemos como pensamos que nuestras aves no se enferman o no pueden llegar a enfermedad a desarrollar esta enfermedad no lo hacemos y no cuidamos esa parte entonces yo los invito de aquí en adelante que por lo menos hagan esta parte el cuidado de la entrada de sus animales de los nuevos animales que adquieran por favor háganles una pequeña cuarentena una o dos semanas y ustedes ya se pueden dar cuenta si el ave presenta algún signo clínico ya sea influenza o ya sea cualquier otro tipo de enfermedad dentro de lo que es también esta parte pues nosotros llevamos nuestras aves a las exposiciones a comercializar y muchas veces pues esas aves hay más personas que comercializan pero realmente no sabemos ni qué tipo de calendario de vacunación tienen ellos si realmente dan un buen suplemento realmente si tienen cuidados no lo sabemos y muchas veces pues nosotros tenemos nuestras jaulas a un lado de nosotros hay más personas y pues no sabemos realmente como les digo qué medidas de seguridad o de vacunación tengan entonces a lo mejor vendemos nuestros ejemplares a lo mejor no tenemos que regresarlos a nuestra producción y estos mismos ejemplares que nosotros regresamos a nuestra producción pueden venir o desarrollar una enfermedad y no simplemente por estar en contacto con otras aves sino también por la cuestión del estrés que generó el viaje hacia la exposición y hacia el regreso de nuestra producción que es lo que yo también les recomiendo en esta parte por favor hagan una pequeña cuarentena en estos animales que ustedes comercializan y de su misma producción y que regresan a ella hagan una pequeña cuarentena para también cuidar este aspecto la parte de riesgos asociados a la cuestión de vehículos es igual nosotros vamos a una exposición tenemos contacto con más aves nuestro automóvil también tiene contacto con más aves pues podemos también hacer algo de desinfección en las llantas o en todo el vehículo adecuado para no tener que sea un riesgo que pueda transmitir lo que es las enfermedades y bueno el riesgo asociado a personas igual tenemos nosotros como productores en las exposiciones el contacto con más productores porque son amigos porque son conocidos por la cuestión de la convivencia dentro de lo que es la exposición y pues realmente perdón al tener ese contacto con estos expositores pues realmente no sabemos que esté sucediendo en sus producciones y si sus producciones a lo mejor presentan algún riesgo latente de alguna enfermedad puede ser que ellos también en su vestimenta puedan transmitirla a las otras enfermedades o transmitirla a nosotros y nosotros transmitirla a la cuestión de nuestras aves eso les digo no lo hacemos acá en México sinceramente no no lo hacemos o lo hacemos muy pocos tener este cuidado y cuando realmente se da cuenta el otro productor se da cuenta el amigo el compadre que hacemos esto hasta nos critican hasta después dicen mira este anda haciendo todo esto y que ya que se cree que ya se cree que mejor que nosotros prácticamente se da eso o mira cómo anda este el otro realmente ese es un problema y que yo los invito que realmente si ustedes quieren estar comprometidos en cuidar sus aves no solamente para la parte de influenza sino para las demás enfermedades lo hagan y quítense de comentarios de otros productores que puedan llegar a escuchar sobre lo que ustedes están haciendo es ahora así como dicen acá en México no sé si allá también lo digan más vale prevenir que lamentar entonces dentro de lo que es la enfermedad cómo puede llegar a nuestra granja bueno ya les mencionó Migue ya les mencioné yo desde lo que el personal desde lo que son algunos vectores como insectos desde lo que es el aire la contaminación lo que son otros vectores otros tipos de aves por ejemplo alve silvestre los roedores el agua el alimento contaminado también en la cuestión de algunos por ejemplo como otro tipo de animales dentro de la granja como son los perros que muchas veces el trabajador los tiene o acá se da eso la cuestión de la de la ropa contaminada o también muy importante que no lo quitemos de la vista que puede hacer que ya algunos animales algunas aves que adquirimos de otras granjas vengan con la presencia de la enfermedad y claro al venir presencia de la enfermedad la desarrollan con nosotros en nuestras producciones y pues prácticamente se da la enfermedad también en nuestra producción les digo lamentablemente aquí en México se ha descuidado mucho la parte de las de las personas que crean gallinas de raza gallinas ornamentales o aves ornamentales porque muchas veces pensamos y piensan que no se van a enfermar esas aves entonces no tienen calendarios adecuados no tienen medidas de bioseguridad pero es mejor tenerlas es mejor invertir un poco en que si compra uno desinfectantes que si compra lo mejor gel antibacterial va a venir una persona a observar mis aves porque las quiere comprar y quiere venir a verlas en mi producción pedirle por favor que se desinfecte los zapatos que se desinfecte las manos que se lave las manos o sinceramente pues ahora como también lo menciona Miguel ahora hay mucha cuestión de las redes sociales del uso del whatsapp de la fotografía pues tratar de decir sabes que estos animales están a la venta oye quiero conocer tu granja y ahí en esa parte nosotros como dueños podemos dar la apertura a que si entren o realmente decir sabes que por cuestiones de bioseguridad no lo no estoy permitiendo que entren las personas pero te mando los ejemplares que tengo disponibles las personas que sean realmente creadores y conscientes de esto no te van a decir nada al contrario te van lo van a ver como algo bueno en el cual estás cuidando tu salud de tus aves dentro de lo que está en tu producción y eso realmente habla bien de ti hay algunas personas acá en México se da que te critican por esa cuestión y después dicen ah es que nunca se van a enfermar es que esto es que lo otro es que son resistentes y después que se da el brote son los primeros en decir no pues sabes que si tenía razón ya me pegó este brote y esto pues nosotros hay que cuidar mucho ese aspecto acá en México no se veía por parte del gobierno la cuestión de la ayuda hacia los productores de traspatio ahora sí hace mes y medio dos meses comenzó la vacunación de contrainfluenza para las producciones de traspatio aquí en lo que es Jalisco tenemos la zona conocemos como la zona de los altos de Jalisco donde se da o se congrega más las producciones tanto de cerdo de bovino de ovino y de huevo y se está comenzando la vacunación en esta zona ya realmente por la vacunación existe en las grandes producciones pero ha comenzado la vacunación en las producciones pequeños de traspatio desde 10 aves desde 5 aves hasta 100 200 aves de traspatio se está dando la vacunación y va a seguir y realmente es algo bueno porque pues tiene el gobierno tiene más control y pues realmente estamos cuidando la salud de nuestras aves pedirles que por favor hagan esas medidas de bioseguridad cuando vayan a las exposiciones también tener contemplado eso acá en México cuando llega uno a una exposición lo primero que hace el club que te invita hay una mesa de recepción en el cual ellos revisan tu ave ahora sí completa que no traiga parásitos y que no traiga lo que conocemos como catar o que no traiga fluido en lo que es el pico y la ave que se encuentra con esas condiciones es ave que no entra a lo que es a participar en la exposición también yo les recomiendo que hagan eso y que no no sean blandos en esa parte que realmente el ave así sea del no sé del presidente por así decirlo de la asociación que es que es el presidente hay que dejarlo pasar no así sea el presidente así sea quien sea si bien en esas condiciones el ave no la permiten que entre a la exposición y lamentablemente se tendría que hacer en todas las aves tanto en las aves que van a comercializarse como a las que van a exposición pero no le hacen no las hacen por la cuestión de que las medidas no son tan rígidas en la parte de las gallinas de ras pero sí es importante que lo comencemos a hacer y acá en México se está comenzando a hacer la vacunación ya tener más la parte del cuidado de las aves que en las exposiciones y también se está comenzando aparte de bueno hace unos meses cuando estuvo muy fuerte la parte de aquí de la influenza en los altos de Jalisco no se podían comercializar aves no se podían mover aves se suspendieron dos dos exposiciones muy grandes una que es en Querétaro la zona centro de México y la otra aquí en Guadalajara en Jalisco que es también muy grande creo que ustedes ya vieron una charla de Kikiriki del gallito pequeñito Kikiriki se suspendió la hacemos en conjunto con ellos se suspendió y se cambió apenas en dinero por la misma cuestión de que estaba la parte de que no se podía mover aves si la persona el gobierno te detenía con tu automóvil la revisión y te encontraba aves en ese momento la sacrificaba entonces por la cuestión de la rigidez en cuanto a ese tipo de medidas en general pero bueno ya comenzamos a ver que ya hay más firmeza y más apoyo para los productores de transporte eso es lo que hacemos eso es lo que yo vine a compartirles por eso les comento que la parte fuerte de lo que fue el tema de influenza lo dio mi amigo Miguel y pues realmente fue muy enriquecedor y pues yo solamente como complemento de ahora sí que de productor a productor les menciono lo que hacemos algunos para prevenir tanto influenza como otras enfermedades dentro de nuestra producción muchas muchas gracias a loro por su aporte hacerles una aclaración por si acaso acá para los de Santa Cruz también Bolivia digamos cuando ellos hacen referencia a las ferias no es lo que nosotros conocemos acá en Santa Cruz las ferias que hay por ejemplo donde venden animales asignados acá ya conocen allá son así ellos entienden así como la feria de estos cuando vienen a estar de ganado y otros bastante organizados ¿no es cierto? ese tipo de ferias se refieren allá por si acaso no es la que conocen acá de manera informal que ven animales de alquilamiento digamos porque deben saber que para una exposición es como mencionaba Álvaro hay un secretario que va a evaluar las aves porque estas son aves de raza no son de combate por si acaso son aves de raza entonces se les va a evaluar estándar la característica peso salud y demás características para posteriormente participe en el discurso y ahí viene el juez evaluador que va a hacer la esa es la dinámica por si acaso para que no manifestemos entre ferias y a las exposiciones que tienen por si acaso en bolilla más que todo el concepto tal vez está un poco distinto ahora diciendo esto no sé si hay alguien que tiene alguna duda alguna aclaración pregunta adelante muy buenas noches si tengo una consulta en su disposición mencionó acerca de las cuarentenas bueno es verdad que la mayoría de los criaderos no se cumple este requisito para cuidar un poco el tema de la salud de nuestras aves pero mi pregunta es la siguiente qué tiempo es el recomendable o el óptimo para poder poner en cuarentena a una vez recién ingresado al criadero y en ese tiempo poder observar si tiene alguna enfermedad o presencia de algún parásito o algo mira lo que se recomienda acá es a partir de 15 días hasta los 40 días también pero muchas veces el productor ya le urge meter el macho o las hembras con la reproducción y no se aguantan los 40 días entonces por lo menos por lo menos 15 días yo sí te recomiendo que las separes acá algo que se me me faltó comentarles acá por la cuestión de la cercanía con Estados Unidos se traen muchas aves de Estados Unidos y se traen de Estados Unidos y no se cuida tan bien el aspecto de la cuarentena entonces puede ser que también el vector sea las aves que traen de Estados Unidos hacia México y que después de aquí de México brincan a lo que es Centroamérica puede ser que estén prácticamente también pasando muchas enfermedades pero realmente yo te recomiendo que por lo mínimo sean 15 días 15 días de que tengas a tus aves separadas bueno la nueva ave o las aves que hayan llegado a tu criadero que las separes y las estés observando estés observando para realmente darnos cuenta si está sana o no porque en esos 15 días también muchas veces es el ciclo de la enfermedad y es cuando presentan los primeros signos de esa enfermedad o de cualquier otra enfermedad perfecto muchas gracias alguien más bueno parece que están las dudas bastante aclaradas ya han despejado muchas de las inquietudes que se tenía en su momento creo que ha sido de gran aporte compartir su experiencia del médico veterinario Miguel y el médico veterinario Álvaro muchas gracias por aceptar esta invitación la verdad que nos hacía falta nosotros acá como creadores y también a aportar igual a la academia las universidades que van formando los futuros médicos veterinarios alguien más quisiera hacer alguna pregunta para vamos a como nos decía nuestro amigo Mauricio de Argentina una pequeña síntesis bien breve para dar por concluido alguien alguna pregunta nada entonces vamos a dar una breve síntesis de lo más importante que tal vez podrías rescatar Miguel Álvaro bueno sí como una una muy 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 breve síntesis saber que influenza aviar pertenece al al grupo tipo A que el hecho de que haya tantas combinaciones en en el virus está dada por las glicoproteínas que tiene este virus que se llaman hemagglutininas y neurominidazas que H5 y H7 esos tipos de hemagglutininas son los más cercanos o los más propensos a ser de alta patogenicidad de acuerdo en eso influenza se divide en baja patogenicidad y alta patogenicidad de signos clínicos de baja patogenicidad son los signos clásicos de una gripe como nos puede dar a los humanos y signos clínicos de alta patogenicidad pues realmente hay una afección sistémica y que regularmente solamente vemos la mortalidad las muertas que mueren sin razón aparente en lesiones en lesiones antes de eso muy importante la combinación la combinación de tarsos hemorrágicos de crestas y una alta mortalidad eso indica muy probablemente que se influenza en cuestión de lesiones hay una afección sistémica a todo todas las lesiones todos los sistemas perdón tratamiento no hay tratamiento rezar nada más prevención creo que Álvaro mencionó las medidas de seguridad bastante bien todas las que se tienen y en relación a sus a sus producciones o a sus atos de de aves y creo que vacunación vacunación si hay vacunación hay que hacer un estudio epidemiológico antes perdón la vacunación hay que hacer un estudio epidemiológico antes de aplicar la vacuna de influenza si está cercano si es recomendable aves nuevas ahí en la comunidad que ustedes mencionaron todas las aves nuevas que entren de producción o de otras tendrán que ser estrictamente vacunadas listo perfecto muchas gracias al médico veterinario Miguel Martínez ahora vamos a concluir Álvaro alguna síntesis de lo que nos ha dicho lo más importante que podríamos rescatar para que tomemos en cuenta los cuidadores sí claro que sí mire que es importante que nosotros apliquemos las medidas de bioseguridad no importa que tengamos pocas aves dentro de lo que es nuestra producción hay que aplicarlas cuidar nuestra a nosotros nuestras producciones como a nuestros compañeros bañándonos cambiándonos de ropa de calzado tener cuidado con el correcto limpieza de las instalaciones de nuestras jaulas tener siempre la parte de los comederos y los bebederos limpios desinfectados cuidar el alimento que nosotros les estamos dando que no se contamine no estresar a las aves si nosotros vamos a participar en una exposición ser conscientes nosotros y si vemos que algunos de nuestros ejemplares presenta algún signo clínico de cualquier enfermedad no llevarlos no arriesgar a nuestros compañeros ni arriesgar al ave ni arriesgar a otras aves mismas de nuestra producción mejor prácticamente dejar esa ave y a lo mejor sí participar pero dejando esa ave dentro de nuestra producción no arriesgar a nuestros compañeros y realmente aplicar las medidas de bioseguridad no implica que seamos no sé malos malas personas o que no queramos dejar que entre más personas a nuestras producciones sino que simplemente estamos cuidando nuestro trabajo nuestra inversión porque muchas veces no es sencillo producir ciertas razas y ustedes lo saben que a lo mejor comparado con las aves de producción nosotros producir ciertas aves no es fácil no es fácil porque a veces hay que inseminarlas porque a veces no sé ya estando en la incubadora no nacen pues cuidados mínimos cuidados mínimos que a lo mejor comparado con las aves de huevo o las aves de carne son fáciles producirlas pero como les digo hay muchas de las razas que nosotros creamos no son nada fáciles entonces imagínense ya tener nosotros el equilibrio en esa parte y por la cuestión de después de una una enfermedad se nos pueda llegar a morir gran cantidad de aves pues es realmente es una pérdida importante económica no solamente nuestras aves sino también económicas porque esa ave nos generó un costo producible nos generó un costo por comprar lo que son los reproductores etcétera entonces tener en cuenta eso mucho las medidas de bioseguridad así sea lavarse las manos así sea cambiarse de calzado desinfectar los carros nuestras botas pero es bien necesario bien necesario muchas veces no lo hacemos por cuestiones de no sé de 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 cansancio de flojera acá nosotros lo mencionamos de esa forma pero son muy muy importantes y con esto termino es mejor prevenir que lamentar y muchísimas gracias no las gracias a ustedes ahora no sé si algunas palabras para despedirnos Mauricio algunas palabras que quisieras decir con su club de Argentina hola Mauricio hola bueno agradecer la verdad fue muy productiva esta charla para nosotros y vuelvo a repetir lo que dije lo anterior que dije que estaría bueno hacer un yo estuve ahí bueno sacando fotos las imágenes estaría bueno hacer algún algún resumen para para aquellos criadores que no se pudieron sumar a esta a esta charla la verdad muy bien los dos que que nos fueron contando cuáles eran las las cosas que teníamos que hacer desde la bioseguridad hasta hasta todo lo que fueron charlando la verdad agradecido a vos Elvis al Poultri Club de Bolivia y saludar a todos los presidentes de todos los otros Poultri agradecido nuevamente a los compañeros que que tomaron la palabra y y bueno esto es la caja de resonancia de de todos los avicultores ¿no? así que un gusto y un saludo a todos bien justamente como tú decís es la caja de resonancia de los avicultores y bueno en el sentido que que nos hablaba nuestro amigo de Argentina del Poultri Club no sé si es posible Álvaro y Miguel nos podrías mandar tu diapositiva para las imágenes estaban muy interesantes justamente donde podíamos identificar la verdad que nunca había visto de eso ni creo que se pide así por así digamos ¿no? para sería ser un tipo tríptico así ya entendí que era así más o menos como un resumen que sería bastante interesante de la manera escrita que para compartir nosotros la información acá digamos ¿no? y hay la posibilidad de que nos puedas enviar esas exposiciones que presentaron tanto Miguel como Álvaro privado digamos o si no acá lo puedes enviar igual de sí claro que sí sin problema sí sin problema es para ustedes ya listo gracias ahora Harold Arias no sé si seguís ahí Harold Harold bueno ya parece que se comentó tuvo dificultades bueno ahora Diego de Colte Club de Bolivia algunas palabras para finalizar la verdad solo me queda agradecerles muy muy interesante lo que han hablado sobre este tema de la influenza aviar y la verdad muy la información que nos han compartido tanto en el aspecto de cómo la enfermedad de desde dónde se originó todo esto y también un poco de su experiencia para poder prevenir y claro como no hay tratamiento entonces ver la manera de evitarlo o de por lo menos ser cautelosos al momento de tener nuestras aves nosotros bueno en mi caso como dicen aves de traspatio bueno agradecerles muy puntual muy hermosa su explicación muchas gracias y bendiciones para todos sí así es la verdad que fue bastante yo le diría precisa clara y fácil de entender justamente yo tampoco soy de cómo le podría decir no soy del área no he estudiado yo no soy médico veterinario yo soy justamente de formación sociólogo y la verdad que me fue bastante fácil digerir la información que nos han presentado y muy sencilla como se dice bastante sencillo bueno hay alguien más que quisiera tomar la palabra ya para culminar este conversatorio bueno no hay nadie más entonces una vez más muy agradecidos la verdad por apoyarnos en este conversatorio y estar predispuesto a colaborarnos y compartir un poco de su conocimiento su experiencia que han tenido en su país y que la verdad que esto yo creo que nos va a servir bastante a nosotros y en esta región que está comenzando justamente antes de nosotros Perú estaba en una situación similar ahora estamos Bolivia y como nos decía ya está saltando tengo entendido a Jujuy Argentina y así justamente me imagino que es como nos decía Miguel el tema de la migración y todo eso está cumpliendo su ciclo en los tiempos tal vez no tan rápido pero avanzando y seguramente esto nos va a ayudar para tomar las medidas correspondientes de prevención y bueno y qué hacer digamos básicamente un saludo y muchas gracias gracias Miguel y Álvaro muchas gracias a ustedes y a todos los participantes felicidades a todos gracias por la invitación y felicidades por la iniciativa que tienen de conocer de estos temas gracias a ustedes bueno con eso nos pedimos hasta luego un gusto haber compartido con ustedes hola papi un saludo a todos un saludo a todos un saludo un saludo a todos un saludo